Diputados, diputadas, buenas tardes. Con la venia de mi compañera diputada Mónica Álvarez Némer y de la mesa directiva de esta 61ª Legislatura del Estado de México, quiero referirme hoy por hoy a los hechos que se han suscitado en los últimos tiempos en agravio al medio periodístico. No en vano, los periodistas que cubren la fuente de la Cámara de Diputados Federal y la fuente de la Cámara de Senadores se manifestaron hace unos días en las respectivas sesiones de la plenaria para reclamar su derecho a vivir, su derecho a la seguridad, para reclamar que se quieren vivos. Y hoy por hoy la protección a los derechos humanos es fundamental a todos, pero el gremio de los periodistas se ha vuelto una profesión de alto riesgo en todo el país. Miren, lo que sucedió con periodistas, con periodistas que van cinco en este año, cinco periodistas asesinados y que de todos se ha seguido investigación y algunos de los autores materiales han sido atrapados, pero también lo que ha sucedido con una de las periodistas aquí de la revista Proceso hace algunos meses, es evidente que hay inseguridad, hay inseguridad para ejercer su trabajo. Por eso, diputadas y diputados, la bancada naranja, hoy nuestra exposición de motivos en este punto de acuerdo es para velar los derechos de las personas con total respaldo a nuestra Constitución. Pero es imperdonable también que se hagan a un lado artículos constitucionales como son el primero, el quinto, el sexto y el séptimo de nuestra Carta Magna. El reconocimiento y protección a los derechos humanos, libertad de profesión, trabajo, libertad de expresión y de opinión, parece ser que en los últimos tiempos ya no significa nada. Nuestro país se encuentra terriblemente inmerso en un ambiente de violencia y no nos vamos muy lejos. Lo que pasó antier en Caborca, Sonora, lo que ha pasado en Zacatecas, que están abandonando pueblos, que se están desplazando a lugares, entre comillas, más seguros, pero lo que pasó y las escenas que vimos en Caborca, Sonora, es terrible. Que haya declarado hoy, perdón, el día de ayer, un presidente municipal que no pueden salir más allá de las 10 de la noche, es increíble que prácticamente se esté sin querer por asunto de seguridad decretando un estado de sitio en ese municipio. Ese es otro problema que nos va a llegar, nos puede llegar en el Estado de México. Por lo mismo, compañeras y compañeros diputados, sí los invitamos a reflexionar. Es decir, si una persona trabajadora se siente insegura por realizar sus deberes cotidianos, ya sea como ingeniero, doctora, albañil o cualquier otra actividad, como sucedió justamente también el día de antier, que se llevaron a dos trabajadores que estaban haciendo su servicio de luz, en una de las calles los levantaron y personas que no tenían nada que ver ni siquiera con la delincuencia organizada, según, de acuerdo a las declaraciones. Imagínense ustedes la imagen del miedo de sentir que alguien dedica su vida a fomentar la libertad de expresión como son las y los periodistas. Y entonces, yo me pregunto y nos preguntamos ¿en qué momento perseguir la verdad se volvió una actividad de alto riesgo? porque el fomentar la libertad de expresión se volvió sinónimo de tener un blanco en la espalda? No es posible que nuestro país sea uno de los más peligrosos del mundo para quienes se dedican a ejercer el periodismo. y por lo que comentamos hoy por hoy fueron asesinados Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Roberto Toledo, Eberto López Vázquez, todos tenían un denominador común, compartían el amor por la verdad y eran periodistas. y hoy por hoy como se ha manifestado el artículo 19 es una organización independiente de derechos humanos que ha documentado que entre el año 2000 y enero del 2022 han sido asesinados en México 149 comunicadores, cifra que sólo se refleja el constante acoso en contra del gremio de la comunicación. Pero no nada más ya es el gremio de ser el flanco. Ahora, y hay que decirlo, se está presionando, se está utilizando todos los medios posibles para acosarlos desde todas las alturas, acosarlos y entonces con qué libertad van a ejercer su profesión. Lo que está pasando no es algo pasajero, es una situación lamentable que nos ha acompañado desde muchos años. sin embargo, hoy en el 2022 han sido cinco, en este mes y medio más o menos, cinco periodistas asesinados. Este acoso en contra de personas que protegen los derechos humanos, así como a las personas, lo hemos visto ser ejercido por autoridades, políticos y por el crimen organizado, todo para callar, para que callen sus voces que se levantan en contra y hay que decirlo, los periodistas tienen que, es parte de la democracia en este país, nos guste o no nos guste las cosas, es su trabajo, la tienen que decir, haya opiniones a favor, haya opiniones en contra o no, es parte de la democracia de este país, y es al final de cuentas comunicadores que se dedican a vertir la realidad que hay, simple y sencillamente. Comprendemos que esta legislación y los mecanismos que en ella se encuentran apenas comienzan a operar, como lo fue la ley que fue promulgada en mayo del 2021, pero la violencia no baja, la vida de diferentes personas siguen en riesgo. Por ello, la bancada naranja y agradezco a mis compañeros diputados aquí presentes que también se han solidarizado con ellos, con los periodistas, buscamos todos los que estamos aquí presentes en esta tribuna y los que estamos portando nuestras pancartas, buscamos trabajar en favor de estos gremios tan importantes para la democracia y la libertad de expresión, por lo que estamos solicitando que la Junta de Gobierno, que es el máximo órgano del mecanismo de protección integral de periodistas y personas defensoras de derechos humanos del Estado de México, rinda un informe a esta 61ª legislatura sobre qué estrategias han implementado y los resultados que se han obtenido desde que entró en vigor este mecanismo. Qué atención y protección a los periodistas ha habido, respetando y cuidando por supuesto los datos personales de los ciudadanos que hayan accedido a dicha protección. Digo, lo decimos de manera clara, precisa, porque a lo mejor no vayan a decir que estamos pidiendo hasta cuánto ganan. No, simple y sencillamente son los mecanismos de protección. Con esa información podremos conocer y coadyuvar para impulsar las medidas de protección en favor de estos grupos, como bien lo hizo e ingresó la iniciativa de ley nuestra compañera Claudia a nombre del Partido Verde del cual nosotros nos solidarizamos con esta iniciativa. Antes de concluir con esta participación y en concordancia con lo que acabamos de exponer, queremos expresar nuestro máximo respaldo para todos y todas las periodistas de México, pero sobre todo para los del Estado de México, las fuentes que estén cubriendo, cualquiera de las fuentes que estén cubriendo. Voltemos, como les comenté, a ver lo que pasó en la Cámara de Diputados Federal hace unos días. Jamás en la vida política de este país se había dado un hecho como esa ocasión. En la Cámara de Senadores jamás hasta hace unos días. Entonces, pido respeto porque yo siempre he respetado a los oradores. si me permite terminar, diputado. Diputado, adelante, diputado Gerardo. Gracias. Gracias, diputado. Se registra su intervención. Diputada Juanita, le pido una disculpa y continúe. Gracias, diputada. Gracias. Con su permiso concluyo. Por todo ello, hacemos un llamado enérgico a esas autoridades represoras, intolerantes y vengativas que desde el poder han emprendido una lucha en contra de más de un comunicador o reportero y demandamos se desista del acoso en contra del gremio de los comunicadores. No a la censura, no a la intimidación, no a las inquisiciones, no más violencia contra los periodistas. Es cuanto, presidenta. Aplausos. Aplausos. Aplausos.